SUFICIENCIA FACIENCIA FACIENCIA MÚSICA MÚSICA VOLUMÉN Que vay sa, gente! Oye, vamos a hablar... Vamos a quitar el volumen qué musiquita más buena, sábado por la mañana, habiéndome conectado con los amiguetes ahora trabajar feliz, bueno, me quito volumen, hoy nos hemos juntado ahí como siempre como cada primer sábado de cada mes en el restaurante Sestorres con unos cuantos amigachos, hoy éramos 11 o 12 y ha venido a 6 Charlie Alfa y nos ha enseñado cómo funcionan las sondas meteorológicas y lo he podido grabar un poquito y tal y de eso va el vídeo de hoy, venga, vamos a ver, espero que os guste el tema de las sondas meteorológicas, para mí es algo nuevo, Rafael se ha enganchado a perseguirlas y localizarlas y también sale en el vídeo un colega mío de la zona 3, el... jolín, ¿cómo se llama? hostia, bueno, un colega en la zona 3 y ahora no me acuerdo de su indicativo, hostia, es que yo tendría al Zeymé, se me van los indicativos, pero bueno, Juan, él se llama Juan, pero su indicativo no me acuerdo, coño, el Cualfa 3 no me acuerdo, y él la busca por allí y también me ha mandado un par de fotos y las pongo ahí, ¿vale? venga, pues vamos a verlo, seguimos con la musiquita, espero que os guste el vídeo... ...de la mañana hora española, miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo lanzan al mismo tiempo, esto un globo radiosonda de helio para hacer predicciones se hacen siguiendo el horario universal el cielo de gran parte de la tierra se llena de estos aparatos, en total unos 2000 al día desde finales de los años 30 la verdad es que no me hacía una idea de que fuesen tantos yo creo que nadie sabe que estas cosas se hacen en esta estación de radiosondeo de Madrid, una de las 7 de España, explican a los estudiantes que miden la temperatura, la humedad, el viento y la presión para saber cómo evolucionan los distintos frentes y condiciones meteorológicas vuelan unas dos horas y ascienden unos 20 kilómetros, durante este tiempo transmiten la información por radio después el globo de látex explota y la radiosonda cae lentamente con un paracaídas sabe que caen por aquí cerca, por la zona, pero aprendiendo esto he visto que caen muy lejos de donde lo suelen lanzar así es la radiosonda meteorológica que nos podemos encontrar en cualquier sitio, incluso en el patio de nuestra casa si es así, la EMET asegura que no hay que asustarse, simplemente comprobar que pertenece a este organismo y llevarla a un punto limpio y en plena incertidumbre por lo ocurrido en Estados Unidos, hay expertos que creen que algunos de los objetos derribados podrían ser estos globos de investigación hola amigos, bueno, hoy vamos a explicar un poquito el tema de la sonda meteorológica que más de uno seguramente no sepa de qué va al asunto pero bueno, es algo muy sencillo y muy chulo porque es algo que no vemos diariamente es algo que estamos casi que no... lo tenemos como que no existe, ¿no? no lo sabemos, por ejemplo, yo no lo sabía no lo sabemos, hay mucha gente que no conoce este tema bueno, son sondas meteorológicas que se despliegan dos diariamente se despliegan desde Sombonet, en este caso en Mallorca una se despliega a las 1 y cuarto de la madrugada y la otra a las 13 y cuarto del mediodía tienen una duración aproximada de unas 3 horas, 3 horas y media y en ese periodo de tiempo por lo que hacen es dar unos datos a la AM que está la presión atmosférica, la altitud, la dirección del viento, el punto de rocío y la temperatura que existe en cada punto de altitud y bueno, una vez ya ha caído la sonda, que ya ha hecho su trabajo el globo, que en la partida tiene un metro de diámetro, que es este de aquí y cuando llega... eso es un paracaídas que tiene también, ¿no? el paracaídas también, tiene un paracaídas cuando llega a una altitud de unos 30 kilómetros aproximadamente revienta el globo, porque ya no puede aguantar la presión interior ¿sube cuánto dices? 30 kilómetros, 30 kilómetros, una media de 30 kilómetros revienta el globo y con el paracaídas cae con la sonda enganchada en su parte inferior caen normalmente en sitios muy diferentes pueden caer en el mar, pueden caer en tierra, pueden caer en lo alto de una casa en cualquier sitio ¿de qué material está hecho la sonda? el globo está hecho de late no, la sonda la sonda está hecha, el recubrimiento es de porexpán es un material que no pesa casi nada dentro lleva un sistema, una plaquita interior que, bueno, en esta antena de aquí recupera todo lo que son los datos y esta de aquí es la que transmite los datos a las estaciones una vez que cae a tierra, ¿sigue transmitiendo? sigue transmitiendo dos horas antes de que la próxima sonda se ponga en marcha antes de dos horas se para ¿qué tipo de batería lleva? pues lleva una batería de litio de 3,6 voltios y se va agotando a medida que va pasando el tiempo o sea que puede tener una autonomía de 4 o 5 horas tiene más, tiene hasta 10 horas de autonomía lo que automáticamente se para a las dos horas antes de iniciar la nueva sonda y de esa manera no interfiere con la otra la siguiente sonda la frecuencia, pues son 402 MHz o 404 MHz tiene un sistema automático que la sonda lo detecta si hay interferencia en esa frecuencia donde va a emitir lo que hace es cambiarse a la siguiente frecuencia ¿cómo la buscamos? pues muy fácil tenemos un aparatito que lo que hace es detectar por GPS la frecuencia donde está emitiendo se llama TTGO y con este aparatito lo que hacemos es pasar al teléfono con una aplicación pequeñita que hay que se llama TTGO y pasamos los datos de donde ha caído la sonda y con esos datos pues lo que hacemos es recoger donde está en ese momento y la recogemos bueno, es algo muy bonito porque es como una especie de cacería para nosotros radiofaccionados es como una cacería del zorro y es algo que te engancha una vez ya has cogido la primera las quieres coger todas ya las quieres coger todas incluso las que hay en el mar pero bueno ¿cuántas tienes? en este momento tengo 14 14 a recoger después de un mes y pico de actividad pero bueno, es muy bonito y si alguno quiere ponerse en marcha con el tema os lo puedo explicar lo poquito que sé y bueno, es algo muy bonito es nada espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias Rafael por explicárnoslo todo brevemente y sí, sí, sí tiene que ser muy emocionante ir a buscarlas y es una cosa que yo no sabía o sea, voy a añadir en el vídeo la máquina la cual suelta porque hay vídeos por ahí suelta las sondas y lo vamos a ver en el vídeo gracias por explicárnoslo yo no tenía ni idea ni pajotera idea del tema pues nada cualquier duda que tengáis si os puedo ayudar ya sabéis mi indicativo y ahí os puedo podéis mandar un correo a Rafa y os podéis informar oye Rafa, se emplea algún tipo de aplicación Android creo también, ¿no? para localizar sí, sí, se llama SondiGo 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 y hay una página web para el seguimiento por GPS exactamente también la misma página SondiGo si lo ponéis SondiGo lo podéis ver en internet y también por ordenador podéis ver in situ en cada momento porque nosotros lo que hacemos es volcar todos esos datos en internet y esos datos pues se quedan en esa página y las vais viendo al momento en ese mismo momento las vais viendo por donde van a caer y por donde van y es muy bonito muy bonito y es muy educativo y una pregunta una vez que tú ves en la web que tú ves en algún momento que va descendiendo ¿sabes que está descendiendo? claro, claro te lo marca el programa te marca el programa cuando asciende porque te marca la velocidad de ascendencia y la velocidad de descendencia o sea que tú puedes graduar cuando ves que va a empezar a bajar tú puedes ir ya en buscadilla más o menos por la zona sí, pero es muy relativo porque no va a caer ahí donde ha empezado a bajar no va a caer el viento es muy inestable se puede ir al sur al norte al este al oeste depende estamos hablando de 30 kilómetros de altitud en 30 kilómetros se puede ir a cualquier sitio a cualquier sitio sí, sí, sí y una vez que está en el suelo ¿a qué rango diámetro podemos encontrar? bueno, pues estamos hablando de lo que es el SondiGo que es este aparatito lo puede escuchar en un radio de un kilómetro aproximadamente yo en las primeras sondas que busqué como no tenía este aparatito pues utilizaba lo que siempre hemos utilizado una emisora y una antena directiva ya, ya, ya claro con eso también lo casaríamos exactamente ok venga, pues os pongo ahí un par de fotos también para que lo veáis de todo lo que habla Rafa y espero que os guste el vídeo un abrazo gracias Rafael por tu contribución al vídeo un saludo chau ahí va ahí va para arriba ahí va para arriba tiene que estar por aquí cerca porque mira, mira estoy aquí en Barcelona ciudad ¿no? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!